Atención señoras y señores En el punto penal de la Axis El chileno de Júquate cuenta El otro ordenador de Jalaria Vamos a ver con Tapirio Sánchez Se le fue un agro de turno Gol Que no te griten los goles Mejor cámbiate a Zapping Así es como deberíamos ver tele hoy en día Sin cables Sorprende a tu familia y cámbialos a Zapping Con una sola cuenta de Zapping Podrán ver todos los canales de siempre En su Smart TV O en cualquier otro dispositivo Y el fútbol está más en vivo que nunca Activando el modo Turbo Entra en Zapping.com Elige el plan que más les acomode Y convierte a toda tu familia En auténticos Zappiness Los esperamos en Zapping.com Zapping Oye, bien bueno el Zapping, fíjate Pero no están volando la raja ¿No tienes algo más Turbo?